Ey, soy yo, la chica que cambió la voz Por no decir a tiempo lo que después cantó Ey, soy vos, maestro de mi confusión Poca distancia, nula la visión Y es un veneno para el corazón Voy volviendo a mi centro, subo bajo y no me encuentro Y voy buscando un momento y te encuentro en mi pensamiento Ey, ey, ey Ey, soy yo, la chica que cambió la voz Por no decir a tiempo lo que después cantó Ey, soy vos, maestro de mi confusión Poca distancia, nula la visión Y es un veneno para el corazón Voy volviendo a mi centro, subo bajo y no me encuentro Y voy buscando un momento y te encuentro en mi pensamiento Y voy volviendo a mi centro, subo bajo y no me encuentro Y voy buscando un momento y te encuentro en mi pensamiento Por no decir, si se me fascinó Y no me encuentro en mi corazón Y voy buscando un momento y te encuentro en mi corazón Y no me encuentro en mi corazón Gracias.